Barbería y solidaridad son las premisas bajo las que se desarrolla el corte benéfico Ya Era Hora, un acto recogido dentro de la programación de las fiestas en honor a la Santísima Trinidad en el tablero de Maspalomas y cuya recaudación irá destinada a los niños y niñas con cáncer del Hospital Insular Materno Infantil y a sus familias. Pues mira, a principios de este año, yo con la Asociación de Ya Era Hora, pues trabajo mucho, soy voluntario ya desde hace ocho años, cinco años, y pues fue la primera asociación que me acogió. Y pues ha visto todo mi progreso como peluquero, como barbero y estilista, por así decirlo de alguna manera. Y hablando un día con el presidente, pues me dijo, oye, ¿y por qué no te das a conocer tú también y muestras a la asociación? Pues dijimos, vale, pues vamos a cortar el pelo a 10 euros, lo hice yo solo ese en su momento, salió bastante bien, recaudamos 170 euros o algo así, no me acuerdo bien, ¿por qué no hacerlo en la fiesta del tablero? Y pues lo que también tratamos es de darle a conocer a Dairol, a Black Mamba y a la Asociación de Ya Era Hora, porque mucha gente conoce otra asociación, que no voy a nombrar, pero después hablan de ella ahora y no la conocen. Y pues también integrarle aquí en el pueblo para que la gente aquí, más que es, como siempre ayudan, siempre están involucradas en cualquier cosa, pues qué mejor que hacerlo aquí, porque los vecinos ponen su granito de arroz y apoyan tanto desde aquí como desde fuera, a pequeñas asociaciones para que sigan creciendo y se mantengan vivas. Vamos a estar mi compañero Dairol y Erick Hernández, vamos a estar aquí a 10 euritos el corte y estaremos desde las 4 de la tarde hasta las 8 y media, habrán actividades, vendrá el presidente de Yara ahora, vendrá la mascota, habrá música, habrán dos cantantes improvisando y rapeando y pues habrán ciertas sorpresas más, habrán sorteitos también, habrá música para los niños también, actividades y pues un poquito más, un granito de arroz que se pueda aportar. Bueno, mi nombre es Erick Hernández, yo llevo unos 5 añitos en la barbería más o menos, yo empecé, llevo cortando el pelo desde los 12 años, pero enfocado llevo desde que terminé el grado escolar y a mí siempre me ha gustado el tema del estilismo y lo que más se me parecía en ese momento era la barbería y era lo que podía acceder económicamente y lo que más fácil tenían, entre comillas, y una cosa a la otra, estudios, trabajo, estudio, llevo trabajando desde los 15 años más o menos, desde que terminé la ESO y aquí estamos en Black Mamba ahora mismo, bastante bien en la zona del tablero, ahora vamos a tener lo que organizó el compañero Menzei para la asociación de él, que lo tiene muy bien montado la verdad y aportar a nuestro granito de arena con Black Mamba, pero darse sobre todo a conocer la fundación del compañero que todavía está trabajando ahora mismo y para esos niños, lo más importante, por eso se hace. Buenas, mi nombre es Dayrol y básicamente llevo en la industria de la barbería unos 7 años más o menos, todo empezó porque mi guardería era la plurquería de mi madre, siempre estuve metido ahí y nada, al final pues de tal palo tal astilla y era coger una sartén o unas tijeras y decidir las tijeras. Quiero invitar a todo el pueblo que venga al evento porque va a ser bastante bonito, mi compañero Menzei la verdad que ha estado trabajando muy duro para que esto salga adelante y estaremos sobre la plaza desde las 4 y media hasta las 8.